Ok mi gente, hablemos sobre los buses en El Salvador. Actualmente se podría decir que tenemos uno de los sistemas de buses más decadentes del país. Yo soy un salvadoreño que toda mi vida me he manejado, me he subido, he andado en bus incluso hoy en día. Y yo lo único que les puedo decir es que, qué bueno, que al fin se están arreglando, porque créanme, es algo que durante años los salvadoreños hemos pedido. Simplemente lo hemos deseado porque hoy en día tenemos unos buses muy malos. Anteriormente uno se tenía que subir porque ni modo, tenía que llegar a su destino. Y por eso le hacía frente, aunque los buses tuvieran unos asientos horribles, aunque los buses estuvieran casi que cayendo, aunque fueran unos buses que hicieran una gran bulla, que tuvieran un montón de desechos por desperdiciar, porque sí, cada vez que un bus arrancaba era para que se humeara toda la calle y era bien horrible. Por eso es que a mí honestamente me alegra que al fin van a renovar los buses, esperan que 11.000 sean arreglados. Hasta ahorita se han arreglado entre 50 a 100, pero hay una inversión millonaria detrás. Y eso es lo que hace que uno se quede muy feliz porque al fin van a haber buses nuevos. Se espera que tengan cámaras de alta calidad, que tengan buenos asientos y también rampas para las personas que van en silla de ruedas. Una renovación de buses era lo que necesitaba el país porque si te pones a analizar un pequeño ratito, te pones a pensar que hoy en día la seguridad está mejor que nunca. Por ende, hoy en día se podría decir que es económico y es inteligente andar en autobús. ¿Por qué? Porque la gasolina está demasiado cara y venir a pagar de 10 dólares a 2.50 semanal, créanme que es un gran plus. Algunos pagan más de 10 dólares semanales. Hay personas que pagan hasta 20 o 30 dólares solo para llenar medio su tanque. Claro que no es igual, la comodidad es muy diferente de andar en autobús que andar en un carro propio. Pero si hablamos de economía es mil veces mejor. También ya no tienes ese miedo que te vayan a robar, que te vayan a asaltar, incluso algo peor que te terminen dejando en algún hospital. Porque hoy en día está bien seguro, créanme cuando se los digo, yo todavía ando en bus, como les vuelvo a repetir. Y sí, es algo totalmente diferente que uno se pone a analizar y decir, ¡Wow! Antes no se podía siquiera sacar el teléfono en un autobús. Hoy en día medio mundo lo anda, hasta escuchando música a todo volumen. Y aquí es donde viene la verdadera pregunta. ¿Te parece a ti todas estas nuevas renovaciones? ¿Te gustan? ¿Crees que el país va para mejor? Déjame ahí abajo en los comentarios tu opinión. No olvides suscribirte que es totalmente gratis. Yo soy Douglas y sí, este es mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!